El impago de la deuda con las administradoras de fondos de pensiones, también conocidas como AFP en El Salvador, en el cual cayó el gobierno de ese país en abril pasado, fue el fruto de una serie de decisiones del gobierno y del Congreso, y no por la falta de fondos, por lo menos así lo afirma el portavoz de esas instituciones financieras, René Novigino. Novigino analizó las diferentes decisiones tomadas por estos órganos de Estado desde que se privatizó el sistema en 1998 y que a su juicio ponen entredicho a la versión dada por los últimos tres gobiernos de que no hay dinero para pagar las pensiones. El gobierno salvadoreño se declaró el pasado 7 de abril en impago de 55 millones de dólares con las AFP, que correspondía a la amortización de capital y pago de intereses de la deuda de 5.700 millones de dólares que tiene con estos entes. El default o falta de pago del pasado abril golpeó la imagen financiera del país y causó sendas bajas en las calificaciones de riesgo soberano y tuvo como una base la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición para aprobar una millonaria emisión de bonos. El experto de las administradoras de fondos de pensiones exhortó al Congreso a estudiar y llegar a un acuerdo sobre las diferentes propuestas que ha recibido para reformar el sistema a la mayor brevedad, para evitar un nuevo impago en julio próximo, cuando el gobierno deba pagar nuevamente a las AFP más de 40 millones de dólares.